... Entonces yo lo voy a hacer a través del gobierno central y el Fondo Especial de Desarrollo Rotecuario PEDA. Los 11 millones que requieren para poner el proyecto en marcha lo voy a aportar, no como deuda, sino como un aporte del Estado. ¡Aplausos! Lo otro es que cuando tengan los recursos de las exportaciones, entonces decidiremos qué porcentaje, que no debe ser muy alto, se dedica al pago de la deuda y el mayor porcentaje que debe estar, desde mi punto de vista, cerca del 70%, que sea para que se le reparta a los socios del proyecto. ¡Aplausos! Lo que les pido es que asumamos esto con toda la seriedad y con toda la entrega que se requiere. Van a tener un aliado ahora en el gobierno. Nosotros les vamos a ayudar en todo. En la preparación de la tierra, en los abonos que van a tener, en las bombas, en todo lo que se requiera para que el proyecto florezca. Y al mismo tiempo después estaremos con ustedes buscando los mercados de exportación que todos quieren, para que puedan colgar los recursos. Vamos a trabajar conjuntamente con ustedes, por eso se requiere. Quería de, tenga con ustedes un proceso de ayuda en la que estos fondos puedan ir siendo administrados conjuntamente con ellos. Para que puedan ser utilizados de manera adecuada. A nosotros no nos interesa nada del proyecto más que ustedes puedan elevar su condición de dinero. Eso es lo único que queremos. El Estado, aunque el día de venga aquí a ayudarlos, no le interesa un centavo del proyecto. Lo que queremos es que ese dinero se reparte entre los socios y que cada uno de ustedes puede elevar su vida. Yo siempre he dicho que del cuero sale la correcta. Cuando la gente tiene ingresos, entonces las cosas que no están resueltas son las obligaciones. Ahora lo que tenemos es apoyarme en uno o segundo lema de mi campaña, corregir lo que está mal. Hay que corregir el abandono del proyecto para ponerlo en producción. Y en eso van a contar con nosotros. De mano de usted está que Villa Fundación pueda alcanzar el desarrollo que necesitamos que depende de ese proyecto de mano. Y nosotros sabemos y conocemos de su sensibilidad humana que le va a dar una mano a lo que es el proyecto. Tanto para nosotros como comunidad como para el distrito es de vital importancia que el proyecto se desarrolle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.